Hey yo, si, 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 el idiota negro, es el hardcore puro, mi clan en estudio produce, yeah, ve el sebo en las pistas, yeah, 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 sí. Abre paso navegante, llego en Apolo en Bonaparte, hacía mi historia y apoderado en todas partes, no compares artefactos tecnológicos de mi, son Antónimo, yo hago real rap desde antes, cuando sonaba la corte, soporte, este no es el sorte, no aporte, el suporte es portar verde uniforme, de mi amor plata manda corte, ya estoy harto de que estos raperos mediocren, la cultura estorbe, y en mi camino la combino, te asesino, te pulmino, te elimino, tal cual el diablo con Florentino, vacila primo, te termino, con número primo y la divino, en el hija, soy el aladino, tienes más falsedades que verdades en el gobierno, yo gobierno y por ende es que te mando hasta el infierno, para que veas del hijo la tumba, un degrao, es que es proveniente desde las catatumbas, número de fuma, donde dejaste a tu timón, yo agarro el timón del barco y te prometo que si lo navego mejor, sueno hardcore, como un velo sin reactor, ractando a tu musa, como la mente de ayacusa, que tu mente desglosó, Dese cuenta que normalmente este es los temas sacó, y en batallas pendejitas rapeando usted se quedó, te quedaste maldito, el alquimista, yo me condecoro, no te lances en la fight, porque en el maldito freestyle yo te pego como goro, no empeoro, en la pista corro, mete oro, y yo soy el alquimista volviendo tu mierda en oro, volviendo tu mierda en oro, motherfucker, ¿Quién hace eso? Nadie, que se creyó usted, que este jamás rapearía, y que nunca lía el R.A.P., que no plasmaría versos y versículos del papel, pero de tanto que escribí al cora pendejo de él, pero que más da, si 12 más de ellos equivalen a uno, aun quizás un medio compás, mira, vas para el que atrás, quitando a tu faz de la faz de la tierra, te exige y escribí, ya no das pa' más, pero na', te lo tengo que cambiar, porque en el competi me doy cuenta que vida no sueles llevar, mejor que lo dejemos hasta acá, al menos que quieras que tu carrera acabe, maldito, antes de empezar, no sé, Dios, uña arriba, me tiene el calzar, lo que no le gusta el hardcore, se lo tienen que calar, porque esto si va a sonar, ahora es que le traigo más el hardcore proveniente del tártaro, que suena bestial, lanzando centellas, catropellando a plebeyas, haciendo arte que comparten y que es clase aparte, no sé que habla ello, yo rapper destapar su huella, yo me retiro del rap cuando hay humanidad en Marte, mientras no, que sigan las rimas clandestinas, con doctrinas en las cuales sabatrina, soy el obrero que forja, cada uno de los muris que trabaja con el pego en la muralla china, si, ya, ya lo escuchaste, este es el primero de tantos, espéralo, motherfuckers. ¡Gracias!